No le quiero creer, yo le quiero creer, porque no me gustaba llegar a esto. Pero es la única manera de que usted venga ahora y cambie su hijo. Escúcheme, 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 escúcheme. Dale, dale, dale. ¡Viva! 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 Están grabando ya lo hace a la vez, a cargar ee, y están diciendo que están viendo. ¡Trabajos que no hacen bien! ¡Los ganen cualquier cosa! Si es que no le acercan, no le den el vacío a la zona. Porque no le den el vacío... ¡No, no le den el vacío! ¡No le pagan, polémica, l ¡No le podemos pagar porque no han terminado, esta madre! ¡No le dan el material, no se van a pagar! Si no dicen que no le dan el material, los chicos dicen eso! No, no, no! saben que son de mentira, nos mienten, nos van a volver a mentir. No nos infume el problema del gobierno que renuncie uno, que renuncie otro... Acá queremos la luz. No tenemos luz. El problema es lo que tenemos. Hay gente que deja de comer y esperarse del pila. Hace 3 meses pidieron los pilares. 3 meses. No hay nadie. No hay nadie. Si no hay nadie. Hoy no hay nadie. Nadie lo hagan a ver. Hay que llegar a esto para que se entiendan una solución. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Porque dejamos hijos, dejamos trabajo. Tengo que pedir permiso de nuestro trabajo. No, chicas, en la oscuridad con todas las criaturas y los aliacran y los bichos. Está mal esto. Oye, lo están corrigiendo y todo lo que está mal. Eso nos queda de acuerdo con la señora. Están trabajando. Yo vine de ahí. Cuando vení de ahí, no quiero estar aquí acá. No es que yo me vine de allá. No, 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 no. El señor del gobierno miente. Si, si el consejero dijo que yo vine ahora para darme la solución de no ahora. No queremos la luz después del 24. No, no, no. No, no, no. Ahora queremos la luz. Ahora queremos la luz. Ahora queremos la luz. ¡Ahora! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Hasta el sábado vamos a tener la luz! Fabiara, ¿qué les han dicho? Y acá estamos firmando un compromiso del señor Bellondo que hasta el sábado vamos a tener luz domiciliaria y el del público, el alumnado. ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos los 24 en su casa! ¡Queremos el 24 en su casa! necesita cambiarse, necesita tener la medicación en un lugar fresco hay otro chiquito que usa la insulina eso es lo que ya no aguantábamos más aparte de estos calores son terribles ¿y qué es lo que falta? lo único que le falta a ellos es si se demoró porque dicen que es un cambio de director, de presidente ahora está la yalaza que todavía no lo conocemos y que esperamos que algún día vaya a caminar el barrio como lo hacía el señor Andrada